Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica, cosa que le agradezco mucho, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Maestro Gustavo Rodríguez Junquera. ¿Cómo estás, Procurador? Hola, Arnoldo, muy bien. ¿Tú? Bueno, pues bien, también agradecido porque estás aquí, preocupado por lo que está pasando en algunos casos con nuestros policías. En León, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Cuál ha sido la intervención de ustedes ahí? Bueno, el último hecho, Arnoldo, pues muy lamentable, que nos merece nuestra condena, nuestra solidaridad y acompañamiento de los familiares, nuestro compromiso de investigar a fondo hasta las últimas consecuencias. Como saben, abrimos de manera oficiosa el 8 de septiembre, tenemos ya la ratificación de un familiar y hemos abierto... ¿Tú lo abriste por lo que se publicó en los medios, Gustavo? Sí, la muerte en separos de Alejandro. En el que ya tenemos identificados los elementos que participaron en la detención, en el traslado, el oficial calificador, el médico y oficiales calificadores, el personal de custodia. Y también tenemos ya las imágenes del circuito cerrado, de oficiales de separos para valorarlos. ¿Hubo testigos de la golpiza? ¿Perdón? ¿Hubo testigos de los hechos del abuso policial? Estamos ubicando, Arnoldo, personas que fueron detenidas, para llegarnos y también solicitamos la carpeta de investigación al procurador de justicia. El hecho de que esté ya en el juicio, en un asunto penal, que se haya abierto un caso por esto, de todas maneras no los afecta a ustedes para lo que tienen que hacer. No, son dos vías que se manejan de manera paralela, ellos llegarán a sus conclusiones y nosotros, por supuesto, también en la parte que nos toca de derechos humanos. Gustavo, no es la primera vez, creo que la Policía de León ha estado en muchos casos siendo investigada por ustedes antes, en la administración pasada y durante esta. ¿Qué pasa con los procedimientos? ¿No te hacen caso en las recomendaciones o surgen nuevos conflictos o nuevos puntos? Bueno, han surgido estos últimos casos al que me refiero, muerte en separos, la cuestión de este explosivo en el que fallece también una persona, o la persona que fue detenida por una falta administrativa que luego le disparan y pierde la vida en los castillos. Son hechos que no se habían presentado, Arnoldo. Antes una muerte en separos en febrero, ¿te acuerdas de una persona que estaba en León de Paso? Por supuesto. Y tenemos en lo que va de este año, de enero a agosto, 59 expedientes de quejas aperturados. Y llama la atención que los principales hechos relatorios en las quejas sean, primero, lesiones, detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública. O sea, además de estos cuatro casos, 59 más, por cuestiones menos complicadas que... Sí, sí, quizás estos últimos sean los que tengan mayor complejidad y, bueno, en lo que se ve inmerso la pérdida de la vida, ¿no? ¿La Policía de León ya superó a otras, como la de Irapuato, que eran tus clientes recurrentes? Como en recomendaciones, la Policía de León ya superó a Irapuato. Bueno, tú has externado también tu preocupación porque los cursos de la academia se disminuyan en tiempo. Así es. Sí, hermano. Siempre hemos señalado ahí que creemos nosotros que entre más tiempo estén preparados y mejor preparados, pues de mejor manera podrán afrontar los hechos que están sucediendo en las calles. No sé si sea parte de las funciones como procurador, Gustavo, pero si observas una conducta recurrente, ¿no es conveniente también un acercamiento con el alcalde para platicar esta preocupación? ¿Para una labor preventiva, por ejemplo? Por supuesto. Es una parte importantísima en lo que lo hemos hecho, Arnoldo. Estos casos últimos que menciono son de agosto y del 8 de septiembre y 12 de septiembre. Son casos recientes en los que lamentamos muchísimo y lo condenamos. Pero hemos venido platicando con el alcalde, firmamos un convenio de colaboración para capacitar a los policías, sobre todo a los policías, pero a todas las áreas de la administración municipal, para que se privilegie la cuestión de derechos humanos en el municipio y en todo el Estado. Por ejemplo, los jueces calificadores o los médicos que se encuentran en los separos, si es que hay médicos, nos dicen que sí. Tú ya habías recomendado esto en alguna ocasión pasada. Sí, y eso... También son sujetos de observación, me imagino. En que los oficiales calificadores sepan qué es lo que deben de hacer, qué garantías deben de respetar. Y, por supuesto, también la revisión de los protocolos de los médicos cuando reciben a una persona en separo. ¿Cómo ves avanzando este caso? ¿Crees que lo concluya tu administración? También sabemos que está por concluir tu periodo, Gustavo. Estamos metiendo el acelerador, Armando, para sacar los más temas posibles, los más expedientes posibles todavía en mi gestión. Muy bien. Bueno, ya te preguntaré luego de otros casos. No quiero desviar la atención. ¿Algo que quieras agregar sobre este caso en particular, el de Alejandro, la persona fallecida después? El de Alejandro, pues, condenarlo, como lo había mencionado. Es decir, que trataremos de llegar a lo más profundo de la investigación, tener la verdad en los hechos y emitir las recomendaciones correspondientes. También insistir en la capacitación a los cuerpos de seguridad, a la importancia de la selección y reclutamiento del personal de seguridad pública para tener cada vez mejores elementos de seguridad. La reacción del municipio, que en este caso detuvo a los cuatro elementos, los vinculó a proceso, bueno, los presentó ante un juez. Sí. ¿La ves que ahí mejoran un poco las cuestiones institucionales? Bueno, eso nos parece muy bien, como pasó también en el caso de uno de los casos de abuso sexual. Claro. Nos parece eso que está muy bien dentro de las funciones y dentro de la obligación que tiene la autoridad. Muy bien. No pasó así en el caso del joven de los castillos, pero... Así es, que es parte de lo que también estamos investigando en ese expediente. Y las responsabilidades de funcionarios de alto mando, de alto nivel. Exactamente. Bueno, también estaremos atentos a ese caso, Gustavo. Gracias por tomarnos esta llamada. Con mucho gusto. Un abrazo. Buenas tardes. Déjeme decirles sobre esto mismo que el presidente municipal, Héctor López Santellana, dijo ayer domingo que las agresiones cometidas por elementos de la policía municipal que han derivado por lo menos en la muerte de tres personas, son reflejo de una descomposición gradual de la corporación, que esto no es algo que haya ocurrido en la actual administración. López Santellana añadió que no se tomarán medidas extraordinarias para evitar nuevos casos de abuso. Aseguró que su administración municipal no tolerará este tipo de conductas. Es decir, se mantendrán las cosas como están. Héctor López Santellana quiere depurar a la policía. En ese sentido se refiere a que no tomará medidas extraordinarias, sino que se sostendrá, como ya nos lo dijo aquí el Secretario de Seguridad Pública, en un intento de generar una policía diferente, una policía de proximidad y confiable. ¡Gracias!